Hola, muy buenos días, soy Koldo Alonso de KoldoAlonso.com. En el día de hoy estamos con un coax internacional con Pepe Cabello y tenemos este maravilloso libro. Ay, ¿cómo se titula el libro? Ale, el caquito surfista. Ay, qué bonito. Estamos presentando este nuestro segundo vídeo de cómo vivir profesionalmente de las terapias naturales, cómo dedicarte profesionalmente a ayudar a las personas en base a la herramienta, al recurso, a los conocimientos que tú tengas, ya sea el coaching, ya sea aportar tu valor del corazón. Y Pepe Cabello es una persona de mucho impacto, de muchos resultados y me gustaría que nos dieras algún tip para estas personas que quieran pasar directamente a ayudar a las personas a través de su vida profesional. ¿Qué necesita una persona para vivir profesionalmente de algo? Guau, eso son... Bueno, primero, hola y agradecido, ¿eh, Koldo? La verdad es que compartir... Estamos haciendo el Camino de Santiago por si no lo parece y este momento está siendo grabado en una de las últimas etapas, la última etapa. Y la verdad es que es un regalazo poder compartir este espacio con alguien como Koldo. Y bueno, la pregunta es un reto, ¿no? Porque cómo vivir quizás no sea la persona más adecuada en cuanto a poder compartir este concepto de cómo vivir porque no soy una persona, como decirlo, extremadamente estratega, ¿no? Yo siempre pensé que para vivir de algo uno tiene que sentir mucha pasión por eso que... por lo que quiere vivir, ¿no? Fíjate que es curioso. No quiero caer en la trampa en la que he caído durante mucho tiempo y en la que veo que también cae mucha gente de decirle a otro, este... convierte tu pasión en tu profesión. Por una sencilla razón, el tiempo y la experiencia me mostró que el ser humano termina casi siempre odiando aquello que un día también amó. Guau. Y esto pasa a las profesiones, pasa a las parejas, pasa mucho, ¿eh? Entonces, para mí el gran secreto de esto es mantener la llama viva de la... Voy a hacer una entrevista de estas. Subir una apuesta es medio complicado, ¿eh? Ahí está el reto. Ahí está el reto. El subir y hablar. Y pensar. Y pensar. Son tres cosas, la verdad. Entonces, yo creo que apasionarte por lo que haces, no quiero enamorarte. Pero enamorarte de forma continua. Quiero decir, no es que digas de repente, guau, no te pases un siento por querer montar un negocio de coaching o... O de terapias naturales, alternativas, tal. Sino decir, ¿cómo puedo conseguir enamorarme todo el tiempo de este tema, no? Esto es un punto que le hablo mucho con gente del deporte, de alta competición, con artistas, con cantantes. Y el secreto es el mismo. Cuando el cantante canta para él, termina odiando la profesión. Guau. Cuando el deportista juega para él, para su ego, termina odiando el fútbol. Guau. Pero cuando el cantante canta para el público, puede cantar mil veces corazón partido. Guau. Es el servicio a los demás, ¿no? Es cuando no cantas para ti, cantas para el otro. Qué belleza. Entonces, mucha gente de verdad me ha preguntado esto. ¿Cómo puedes dar la misma conferencia? ¿200 veces? 200 igual es una exageración, ¿no? Pero tantas veces y... Uy, parece que lo estás contando por primera vez. Pero yo creo que ahí está el truco, ¿no? A ver, hablando precisamente con una cantante, súper famosa, me decía eso. Bueno, el truco de la pasión en la canción está en saber que es que la está escuchando y que está viendo, que está viendo por primera y quizá única vez. Ay, qué canta el país. Para mí eso es una de las grandes cosas que trato de no sacar de mi cabeza. El día que yo sienta que me pongo delante de alguien a hablar de algo y sienta que no lo estoy haciendo para que se lleve cosas, que no lo estoy haciendo por esa persona, lo estoy haciendo por mí, espero tener la capacidad ese día de dejar esta profesión. Qué belleza. Pues me ha inspirado este tip que nos has dado. Muchas gracias a todos los oyentes de Cómo vivir profesionalmente de las terapias naturales. Y vamos a presentar este maravilloso libro. He tenido la suerte de poder leer alguna de las citas y desde luego es algo que te inspira, que te motiva, que te anima a pasar a la acción. Es un libro que recomiendo, Ale el patito surfista de Pepe Cabello, coach y escritor internacional. Y me gustaría que nos dices algo de información de este libro, por qué tenemos que leerlo, por qué tenemos que inspirarnos a través de la lectura del libro. Bueno, yo creo que el libro encierra una de las claves fundamentales del éxito de la vida, que es la capacidad de rescatar al soñador que llevamos dentro. Guau. Porque lo que mueve al ser humano definitivamente, lo que lo sostiene activo y palante siempre, es su capacidad de soñar, su capacidad de crear. El mundo lo construye a los soñadores y lo viven los seguidores. Pero es curioso, ¿no? Que la mayoría de la gente vive el sueño que otra persona creó. Y a veces es brutal darse cuenta que todos tenemos un sueño, por insignificante que sea. Aquí hay la historia de un patito que quería ser surfista. No es una historia que vayas a descubrir nada nuevo, porque al final es una historia más de superación. Pero bueno, es la historia de un amigo que compartí con él hace tiempo. Y de alguna forma es una conversación de coaching entre Ale, patito, ahí viene alguien en bici. Buen camino. Y su abuelo, una fuente de inspiración. Entonces está lleno de conceptos de coaching en medio de una conversación de alguien que quiere perseguir su sueño. Y la cantidad de trabas que a veces tenemos las personas de por qué no logramos aquello que decimos que queremos lograr. Y nada, para mí la gran lección, mi camino, la gran lección de Ale es que el ser humano tiene que rescatar ese soñador y súper potente. Y para mí está la frase con la que podría resumirte todo el libro. El ser humano no logra lo que quiere. Logra lo que puede ver con claridad. Y tiene la firme convicción de que puede lograrlo. Se parte el alma por eso. Podría ser un libro que pueda ayudar a la gente cuando está muerto en vida. Yo a veces utilizo esta expresión para saltar a la gente, ¿no? Donde hace las cosas sistemáticamente sin pensar, sin sentir desde el corazón. Hace unas rutinas que... Bueno, yo lo decía una muerta en vida, no sé si estás de acuerdo. Sí. Que hace las cosas por hacer, porque está bien, porque te han dicho así. Pero no está la inspiración, no está el corazón, no está la pasión, no hay cosas nuevas. Bueno, quizás no haya demasiada pretensión en el libro en cuanto a despertar a esa gente que está muerta en vida. Que hay demasiada gente muerta en vida. Demasiada gente. Pero despertarse de esa mortalidad... A veces es un paseo por el camino, a veces conocerte. A veces es un curso contigo. A veces es un abrazo con un amigo. Y a veces puede ser un libro. Entonces yo creo que lo potente es que por todos los lados, por todos los lugares, el mensaje de despierta, esté ahí. Y a veces, ya te digo, a veces puede ser un documental en YouTube. Pero sí, una de las intenciones, no de las pretensiones, pero de las intenciones del libro, es que si alguien le puede ayudar, oye, pues esta es la misión por la que se escribió. Bueno, pues aquí tenemos a Ale, el patito surfista del escritor internacional Pepe Cabello. Estamos viviendo una experiencia extraordinaria. Estamos llegando al Camino de Santiago. Ha sido un equipo durante cinco días, donde hemos compartido con la familia más saludable del planeta Tierra. Es una experiencia que no te puedes perder. Quien tiene un equipo, tiene una misión. Quien tiene un equipo, tiene un corazón lleno de experiencias. Conectar personas es lo más bonito que hay en el planeta Tierra, ¿verdad? Bestial. No hay cosa más potente que conectar seres humanos para despertar conciencia. Te he visto con esa magia, conectando con personas en el camino, alegrando corazones, ¿no? Como surge esa chispa cuando realmente quieres servir, ayudar y aportar de corazón aquel que es tu propósito. ¿Cómo definirías? ¿Cuál es tu propósito en una palabra? Despertar. ¡Wow! Siempre me definí como un despertador, no como una agenda. ¡Wow! ¿Despertar conciencias? Sí, no soy un buen acompañador, pero creo que soy un despertador de esos molestos que había antiguos, ¿te acuerdas? Que te despertabas e insultabas al despertador. ¡Maldito despertador! Pues eso. A mí me has despertado en el camino, me has despertado para conectar personas, me has despertado para trabajar codo con codo. ¡Ahí eres un maestro, Pablo! ¡Ahí eres un maestro! Millones de gracias y nos vemos pronto en una nueva edición de vivir profesionalmente ayudando a las personas. ¡Duro y para adelante! ¡Duro y para adelante! ¡Gracias!